Sí, sí, hemos estado trabajando. Cuando nosotros detectamos personas que están conectadas de las líneas de Comisión Federal, de igual manera Comisión Federal nos habla y nos dice, oye, ¿sabes qué? Revisamos cierto sector y vimos este tipo de eventos y nosotros procedemos a cortar a las personas y obviamente se sanciona y se amonesta a través de nuestro jurídico. Y de igual manera el apoyo a la ciudadanía para cuando también detecten ellos este tipo de situaciones nos lo reporten a la dirección de alumbrado público que el teléfono es el 737-0210 en una atención de 8 de la mañana a 3 de la tarde y nosotros le daremos el seguimiento correspondiente.